Solía flotar y ahora desciendo Solía saber y ahora no entiendo Para qué existo Salía a pasear, me sentía perfecta Sentía vivir y solo soy algo Por lo que has pagado Para qué existo Porque yo, yo No sé cómo sentir Yo quiero intentar No sé cómo sentir Un día lo haré Algún día lo haré ¿Cómo terminó toda la alegría? Estoy triste otra vez No digas a nadie No entenderán esto Para qué existo Porque yo, yo Yo no sé cómo sentir Yo quiero intentar No sé cómo sentir Tal vez lo haré Algún día lo haré Creo que olvidé Cómo ser feliz Es algo que no soy Es algo que no soy Y qué puedo serlo No creo saberlo El por qué existo El por qué existo Para qué existo El por qué existo